Muy bien, como han visto, eso será una continuación de la última hora, de la última presentación, donde hemos hablado sobre el tema del sexo y tal vez en paréntesis biológico. Hemos visto, y eso por supuesto estamos todos muy conscientes de esto, que en nuestras sociedades conocemos dos sexos, el femenino y el masculino. Y si hay algo que no es femenino o masculino 100%, esto para muchos de nosotros, especialmente aquellos sin formación científica o académica, digo, o sin conocimiento un poco más aliado del conocimiento escolar sobre biología y el físico, el cuerpo del ser humano, vivíamos en ese mundo de una convicción binaria, como también se llama, que hay solamente esos dos sexos. Ok. Ahora, en la última hora hemos empezado a mostrar, y yo dije que, bueno, yo no vengo de ese fondo académico de esa área, biología o medicina, donde yo tengo mucho conocimiento. Por eso yo quería compartir algo que a mí me ayudó a comprender la realidad de este tema un poquito mejor. Y hemos visto que la realidad no es así. La realidad no conoce ese sistema binario, sino se conoce todo un espectro de variedades de sexo biológico entre esos dos extremos, que sea femenino o masculino. Y a pesar de la existencia de eso, me imagino por siempre, básicamente, en la historia humana, esas alternativas o esas formas no binarias de sexo biológico se han tratado como excepciones o como mutaciones, donde, a tal modo que nosotros realmente no hemos aprendido de eso. En el colegio yo no aprendí nada de eso. Me imagino que lo mismo es válido para ustedes. Es como que ni siquiera valía la pena de mencionar esas otras formas que también existen. Y para mí era muy importante comprender que a nivel del sexo biológico estamos hablando de algo que tiene que ver con un desarrollo físico del niño. Y eso es algo que acontece, obviamente, cuando ya, cuando está todavía desarrollándose dentro de la mamá. O sea, tenemos aquí todo un nivel que no tiene nada que ver con decisiones, sino simplemente con, tal vez, decisiones, sí, pero son internas, ¿no es cierto?, a nivel de los cromosomas, de los genes. Y me caí realmente de sorpresa cuando me enteré de la... Hemos visto algunos casos especiales donde hemos visto la cantidad de lo que a veces se llama personas transexuales. En videos que tal vez ustedes han visto que hemos estado compartiendo, otros han compartido en el grupo, ellos mismos se denominan muchas veces trans, ¿no es cierto? Pero también hemos dicho la última vez que hay otros términos como intersexual o intersexualidad. Y como yo entiendo, hay un término que es, tal vez, un término más profesional o sugerido, que son personas con diferencias en el desarrollo sexual. En DSD, o en inglés, DDS, los DDS, los DSDs. Y lo que yo quería decir es que yo me caí de eso, me cayó como nada. Me sorprendió muchísimo enterarme de la cantidad, de la frecuencia de estos casos. Más o menos, se traje un 2% de la población. Y para tener eso un poco más visual, ¿qué significa eso? En una ciudad de 2 millones de habitantes, como es la ciudad aquí cerca de donde yo vivo, eso serían unos 40 mil personas. Si tenemos una ciudad de unos 7 millones, así como, por ejemplo, Bogotá, ya estamos contando con 140 mil personas. Y si tenemos la cantidad de 33 millones, como por ejemplo en el país de Perú, hemos dicho que ya tendríamos unas 160 mil personas que nacen en esa condición, en una de esas condiciones. Y en el mundo, tenemos en total, a nivel mundial, tenemos en total unos 130, 150 millones de personas, que equivale al tamaño de Rusia, de la población de Rusia. O sería... ¿No? 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 Tenemos 130 hasta 150 mil personas, que equivale más o menos al tamaño de tres veces la población de Argentina. ¿Ok? Claro, los números no deben tener mucha importancia, pero pueden causar cierto impacto. El impacto es en la pregunta... ¿Alguien dijo algo? El impacto puede ser en la pregunta de ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Y por qué lo hemos estado ignorando? Realmente es un tremendo número de personas. 150 millones de personas en la Tierra para los cuales nosotros no tenemos una respuesta en cuanto, por ejemplo, a asuntos de la iglesia. No hay... Es una categoría que no existe, porque la iglesia conoce solamente el sistema binario, no es la religión, conoce solamente el sistema binario. Y hay una tremenda cantidad de personas. Aquí solamente en mi vecindario, digamos, 40 mil personas, que no encajan simplemente. No son mujeres, no son hombres, y simplemente se ponen paréntesis y se pone una caja que se guarda debajo de la mesa. ¿Ok? Entonces ahí pienso que eso ayuda muchísimo para comprender que es un tema que no podemos dejar al lado. Es un tema que tenemos que resolver y que tenemos que responder. Y simplemente decir que esas personas ya no son hombres, no son ni mujeres, ni uno del otro. entonces no tienen espacio en la iglesia. Eso no es suficiente. Eso realmente no puede satisfacer a nosotros. ¿Ok? Pero hemos estado haciendo eso. Básicamente como con muchas cosas, con muchos dilemas o problemas, ignorando. Y si uno no lo ignora, parece que desaparece el problema. Bueno, hoy quería continuar un poquito con esto porque me pareció interesante ver que hay más 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 información acerca de ese desarrollo de la sexualidad. Y otra vez quiero hacer un poquito aquí hablar un poco de biología que lo que causa ¿Sí? Lo siento, es su propio micrófono. Está habilitado con dos audios. Tiene que bloquear un micrófono. ¿El mío? Sí. Hay un tos sonido. Ok, ya. Ya está. No, yo lo había apagado. Ok. Entonces, lo que lo que impacta la diferenciación sexual o del sexo son más o menos unos veinticinco genes ¿Ya? De todos los genes que el ser humano tiene. Pero ahora con esos genes pueden pasar cosas. Puede haber mutaciones y puede haber también lo que tal vez podemos decir reubicaciones porque en el desarrollo del ser humano hay intercambio de genes y a veces las cosas no salen así para decirlo en palabras muy no científicas no salen así como deberían ¿Ya? Hay genes que van donde no deberían ir y tenemos entonces una situación que genera un desarrollo atípico de la sexualidad ok esto es algo que acontece más o menos en la sexta semana del desarrollo del ser humano y los de medicina tal vez me pueden ayudar un poquito ahora aquí porque me pareció muy interesante lo siguiente cuando estamos hablando ahora aquí de los órganos sexuales internos a ese nivel de la sexta semana la cosa se ve más o menos así tenemos esto ya le voy a dar nombres más o menos así se ve eso esto que son bueno tal vez aquí digamos sería los genitales aquí abajo pero estamos hablando de la sexta semana ya está en desarrollo todavía el sexo de el pequeño bebé ok eso es eso son nos llamamos crestas gonadales si alguien me tiene que corregir por favor hágalo ya ahora estas crestas gonadales existen en par a esa altura o sea hay un par hay dos la mayoría de nosotros no no tenemos los dos al mismo tiempo pero a esa altura existen dos lo que acontece ahora como en una ya ves podemos decir en una lucha dentro del cuerpo donde los los genes procuran desarrollar que las cosas se den así como en una balanza ok donde vamos por uno otro lado entonces la idea es lo que pasa dentro del cuerpo que se desarrollan estos o estos órganos y de esa manera si la balanza se da a un lado genéticamente tenemos entonces lo que llamamos una mujer o un hombre ok pero interesante es que en la situación aquí todavía lo que tal vez no queda muy claro y recién puede ser más claro con el siguiente dibujo voy a borrar esto aquí para ver la comparación porque es interesante esto que no está todavía muy desarrollado en la sexta semana esto llega a ser esto aquí son los ovarios eso es el útero entonces eso es lo que nosotros esos son los ductos o vías ovarios no sé exactamente cómo se llaman entonces eso es lo que nosotros digamos una mujer ahora en el hombre tenemos esto se desarrolla esto y esos son los testículos y tenemos el órgano sexual externo que es el peña pero como ustedes ven aquí en la sexosematodía hay una hay una situación donde el cuerpo tiene las dos opciones desarrolladas desarrolladas y esas dos opciones se tienen que se tienen que inclinar por un lado o por el otro lado en ese desarrollo hormonal dentro del cuerpo pero a esa altura aquí de la sexta semana la situación no es binaria para nada ya tenemos básicamente las dos opciones existentes no sabía yo eso tal vez me enseñaron pero lo he olvidado si era así me parece muy muy interesante solamente en este proceso de la sexta semana puede haber situaciones donde no funcionan las cosas como en la mayoría de los casos ya cuando la balanza no se inclina claramente por un lado o por el otro por así decir para usar esa 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 explicación a ese modelo entonces hay lo que nosotros llamamos las personas que están en algún lugar entre medio y hemos dado algunos ejemplos en la semana pasada y quiero añadir algunos más quiero hablar de un gen que se llama SRY voy a colocar aquí un texto una pequeña definición a ver si me lo copia rápido ok ahí está el gen SRY de inglés Sex Determining Region Y descubrir la no la área que determina el sexo región Y descubierto en 1990 es un gen de determinación sexual ya eso es el nombre de un gen localizado en el brazo corto del cromosoma Y codifica la proteína TDF Testes Determining Factor también conocido como SRY una de las responsables de que las aproximadamente 4.000 células germinales de los órganos genitales del embrión empiezan a formar testículos la existencia de mutaciones en este gen provoca alteraciones tanto genotípicas como fenotípicas o sea si este gen termina en el cromosoma de alguien que es XX entonces esa persona que parece mujer ¿no es cierto? que tiene la apariencia de mujer pero ella ¿qué va a hacer? ella va a desarrollar testículos ¿ok? entonces ese gen y hemos hablado antes de que hay intercambio de genes o de mutaciones o relocaciones reubicaciones de genes eso es algo que puede pasar ese gen específico puede aparecer en un lugar donde normalmente no queda y entonces acontece eso tenemos una mujer XX pero tiene testículos hemos compartido la última vez un video de TEDx de una mujer que era de ese caso ¿no es cierto? tal vez algunos lo han visto una mujer parecía totalmente mujer sonaba como mujer pero tenía ellos testículos interesante muy interesante testimonio de ella ok después hay esto aquí es una proteína VNT4 también voy a compartir con ustedes la definición en Wikipedia ok ok VNT4 es una proteína secretada que en los humanos está codificada por el gen VNT4 que se encuentra en el cromosoma 1 promueve el desarrollo del sexo femenino y reprime el desarrollo del sexo masculino ya con esas palabras ustedes entienden porque yo he usado ese símbolo de la de la balanza o he dicho que es como una lucha ¿no es cierto? porque hay tanto agentes que promueven el desarrollo de sexo o femenino o de masculino y entonces químicamente algo dentro del cuerpo tiene que acontecer para lograr que sea un lado o sea el otro lado pero la pérdida continuo del texto de su función puede tener graves consecuencias como la inversión del sexo femenino al masculino ok entonces si acontece que ese gen existen varias copias dentro del cuerpo puede simplemente causar que personas x y tengan ovarios aunque incompletamente desarrollados entonces no sé para ustedes pero para mí eso me parece todo sumamente interesante y ilumina realmente mucho la comprensión de esa problemática aquí o de lo que tal vez yo digo es una problemática pero tiene esa realidad ok el problema está en mí no está en la existencia de esto otro hs si alguien quiere comentar algo a esta altura o añadir o corregir ok las hiperplasias suprarrenales congénitas hsc se definen como aquellas enfermedades de origen genético y herencia autosómica recesiva en las que la síntesis del cortisol me imagino que como yo muchos de ustedes no entienden todo lo que aquí se dice pero podemos enfocarnos en algunas cosas tiene que ver con el cortisol el desarrollo del cortisol está bloqueada a distintos distintivos niveles lo cual provoca un aumento y un aumento de la síntesis de los productos anteriores al bloqueo estos bloqueos se producen por la mutación de algunos de los enzimas que regulan la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal esto es cortisol aldosterona y hormonas sexuales en otras palabras las glándulas adrenales producen menos cortisol y más andróginos que son andróginos hormonas masculinas y eso produce testosterona ok entonces cuando hay una disfunción en el cuerpo que entonces esas glándulas no producen suficiente cortisol y más bien producen más andróginos o sea diferentes hormonas masculinas incluyendo la testosterona eso es una situación que puede haber entonces esa sobre sobreproducción de testosterona puede entonces causar el desarrollo de genitales masculinas masculinas ya y también puede existir ovarios femeninos en personas XX ok si una persona con los cromosomas XX tiene este asunto si una persona XX con los cromosomas XX tiene HCC entonces en su cuerpo lo que pasa es un proceso químico que empuja la producción de testosterona y esto luego puede causar que se desarrollan genitales masculinos o sea eso son eso realmente a mí a mí eso me parece todo como todo un proceso bien complicado bien diferenciado bien interesante bien difícil que parece realmente a varios niveles representar algo como una lucha donde en ese mundo binario realmente no tenemos suficientes términos para expresar esto para entender eso es realmente todo un espectro aquí que acontece dentro del cuerpo del ser humano o de un bebé de que finalmente nace un niño que no solamente es mujer o no solamente simplemente es hombre y en ese comentario que que tal vez algunos han escuchado en TEDx de este esa presentadora no olvide el nombre por ahí me lo aparece Emily Quinn ella dice nosotros estamos tan orientados en querer saber hasta cuando todavía no ha nacido lo que es el niño si va a ser un hombre si va a ser una mujer pero dice porque eso es tan importante y como se sabe simplemente por los órganos sexuales externos se determina realmente eso es un mundo todo un mundo binario que ignora ese tremendo rango de posibilidades porque pasan muchas cosas dentro del cuerpo ok entonces aquí aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que acontecen no habíamos mencionado la última vez también AIS el síndrome donde hay una insensibilidad a los andrógenos aquí tenemos más andrógenos y aquí tenemos una insensibilidad a los andrógenos entonces el cuerpo tiene andrógenos pero no reacciona a ellos entonces la persona parece más femenina puede parecer o algo entre medio físicamente por afuera ok con todo esto llegando un poco a conclusiones eso no siempre es tan fácil en la mayoría de los casos tengo entendido que eso se puede ver el desarrollo se puede determinar ya a nivel del del bebé no nacido pero en muchos casos personas no se enteran no se enteran nunca había un caso que vi en un video en 2014 de un hombre que ya tenía 70 años y él tenía cuatro hijos suyos ok y él tenía una hernia él pensaba que tenía una hernia pero lo que en realidad él tenía era un útero simplemente no se había recién con 70 años por no sé había complicaciones me imagino se enteró que tenía un útero ok entonces eso puede pasar toda una vida que uno ni siquiera sabe y me pregunto cuántos hay entre nosotros que no sabemos realmente esto porque lo que pasó es en los 1960 se creía que una persona va a tener problemas a nivel emocional o va a tener un trauma emocional porque no es masculino o no es femenino entonces desde luego se aconsejó como hemos dicho arriba o en la última presentación que hay que ser cirugía y hay que ayudar a esta a ese desarrollo a una orientación binaria tiene que ser o mujer o hombre ok eso fue una teoría en los 60 que desarrolló en ese tiempo ¿por qué? para evitar supuestamente trauma emocional desde ahí en adelante hasta hoy en día se han recomendado entonces cirugías también se ha recomendado a los padres de mantener silencio ¿por qué? por el estigma en la sociedad tanto silencio para con otros hasta inclusive silencio con su propio hijo y así hay muchísimos casos de personas que que sienten que algo está errado que algo está diferente que algo está mal y no lo entienden ni siquiera los papás lo habían dicho aunque lo sabían ya eso fue un procedimiento en la medicina y todavía tengo entendido algunos lo hacen o muchos lo hacen así lo que sí se sabe es cuando personas de SD tienen una cirugía eso causa algunas cosas eso puede causar según ellos dolores que ellos no saben de dónde vienen o por qué tienen tienen cicatrizaciones y también pérdida de sensibilidad pero también obviamente afecta mucho puede afectar muchísimo la salud mental tengo una pregunta adelante la pérdida de sensibilidad es este abstracta esa sensibilidad como perceptiva o física yo tengo entendido que eso es a nivel físico no sé si alguien sabe más sobre esto tengo entendido que es físico no sé mucho básicamente nada de cómo se hacen cirugías de cambios de sexo o de pero hay cirugías en la región indignal que sí puede haber como si dañas a un nervio puede ser porque lo cortaste o simplemente porque lo lesionaste entonces ahí vas a tener puede ser un dolor en esa región o puede ser una sensación así de hormigueo o cosas así entonces son como complicaciones de cualquier cirugía gracias entonces otra cosa que aparece en esa situación o con esa solución supuesta solución de darle una orientación clara al niño una categoría clara o binaria al niño es que en la experiencia de esas personas muchas veces simplemente no concuerda con lo que lo siente se le asignó por ejemplo que sea un hombre pero en muchos muchísimos casos realmente no concuerda con lo que el niño o que la persona ya grande siente le han hecho un niño un hombre un varóncito pero él realmente no se siente así eso es otra tremenda problemática aquí en esa supuesta solución por lo tanto hoy en día se ha tomado distancia de esto parece que en algunos casos es necesario por la salud hay complicaciones internas con órganos etcétera pero en la mayoría de los casos lo que ayuda simplemente lo que se entendió hoy en día son varias cosas uno es que los padres error de los padres siempre y cuando los padres aceptan a los niños sea como sea su sexualidad esto es algo que realmente impacta muchísimo en la salud y el bienestar de ese niño aceptan y apoyan ok alguien de ustedes compartió esa semana la semana pasada un video de una de un testimonio de varios niños trans y los cuenta sus historias están ahí los padres y es creo que muy aclarador muy iluminador en ese en ese respeto el rol de los padres niños niños azules niñas azules niños rosados ok gracias hoy en día también la idea de corregir se ha cuestionado y se ha invalidado no hay nada que corregir porque simplemente es algo natural es algo no es algo incorrecto que hay que cambiar también se puede usar por supuesto terapia la terapia ayuda a entender responder preguntas y entiendo que también hay reemplazo hormonal aunque no sé de qué se trata eso exactamente pero vi que eso es una de las medidas que pueden hacerse ¿alguien nos puede explicar esto? pero en todo esto aquí el problema ¿dónde está? ¿o hay un problema? ciertamente el problema no es con el niño ¿no es cierto? no es el es lo que la sociedad demanda las demandas de la sociedad de patrones que exigen es muy similar con el tema de la mujer la mujer que no ha sido tratada de manera igualitaria por siglos por toda la historia de la tierra básicamente no es el problema de ella por las dudas sí por las dudas me gustaría aclarar que no existe una terapia de cambio de género y eso no hay nada probado por lo menos a nivel psicológico ya no se trata de cambiar digamos no se trata de apoyar a la persona en entender tal vez en sobrellevar situaciones donde los padres no han aceptado al niño o a la persona que pasó por una cirugía y necesita y las cosas se han empeorado para esa persona para eso la terapia ¿correcto? puede funcionar como apoyo o de aceptación ¿viste? pero para cambiar de género o sea si vos por ejemplo sos homosexual y querés cambiarte a ser heterosexual o algo así no existe tal cosa correcto gracias de hecho haciendo referencia al punto que el hermano Toto acaba de mencionar hace poco escuchamos nosotros un podcast si no me equivoco o una noticia en el periódico de Europa que un hombre demandó a la universidad porque él descubrió que en cierta manera como que le gustaban también los hombres y la él fue a un terapeuta y un terapeuta le dijo que podrían ayudarlo y lo enviaron a una universidad donde supuestamente le hacían pruebas para que él fuera una persona heterosexual le hacían pruebas con el hecho que si fue muy tormentoso sufría mucho ese hombre y hoy en día no está demandando pero exige de la universidad como unas disculpas porque eso fue una práctica antiética y también demasiado agresiva si es una cosa tremenda realmente es muy triste pero vamos a ver algo aquí que esos son asuntos que no eran siempre así no en toda sociedad siempre ha sido así no siempre ha sido tan determinante esa visión binaria como la tenemos hace algunos siglos y menos mal que de a poquito se está despertando la sociedad gracias a Dios para tratar esos casos diferente pero todavía es un proceso me parece estamos muy lejos de una situación ideal entonces la última vez hermano Pamenda también ha introducido otro término aquí y eso es el término del género bueno ¿qué es el género? ¿alguien recuerda la definición? no voy a compartir aquí una definición el género son los atributos y la comprensión social y cultural de los hombres y las mujeres y sus roles no todas las culturas tienen solo dos categorías y cada vez se ve más como un espectro el género que identificas puede ser o no el mismo que el que expresas con cosas como tu ropa y tu comportamiento todo lo cual también puede estar en un espectro entonces si una persona nace un varón por lo menos así se ve ¿no es cierto? entonces el género produce dos cosas o hace dos cosas la sociedad hace dos cosas respecto al género dice que esto es un hombre ¿por qué? porque parece hombre y también la sociedad hace esto ya que es un hombre le gusta azul ¿ya? no le gusta rosa para decirlo así entonces esas determinaciones de género estamos viendo que simplemente no son correctas porque este personaje aquí esa persona que puede aparecer hombre puede bien ser un DSD ya puede ser no en un extremo de esa de esa escala sino en ese rango intermedio por eso aquí dice la definición puede estar en ese espectro en otro otro lugar entonces eso del género es problemático obviamente ok encima eso algo que también tocó el hermano de la anciana Pamenda es que tenemos a veces límites en los idiomas él mencionó el problema de que el hebreo solo tiene masculino o femenino como es en español es masculino femenino y también hay neutro ¿no es cierto? sí pero no todos los idiomas funcionan de la manera que el verbo está asociado con un género él 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 y creo que lo ¿no es cierto? en alemán de a di das en portugués casi lo mismo ¿no? él él la ¿y qué más Carolina? creo que no hay él no hay no te escucho es él y él y no hay neutro ¿por qué hay en español? ok este asunto en inglés por ejemplo es no hay eso tenemos para todo entonces eso es un problema obviamente un problema porque cuando el idioma está estructurado así tú no tienes mucha opción de salir de eso por eso Tess mencionó el otro día cuando decimos brethren en español hermanos nosotros decimos esto para una congregación de sexo mixto tanto mujeres y mujeres son llamados hermanos eso es masculino ok y aunque si en el desarrollo cultural eso incluye mujeres en realidad eso viene de una de un idioma sexista o de un modelo sexista que es un modelo patriarcal patriarcal porque si hay solo hermanas en la sala yo mismo yo tenía que luchar con eso como perdimos su audio en la parte que dijo masculino ahora me entienden ok ok esto es masculino hermanos entonces aunque esto incluye tanto las mujeres como los hombres obviamente eso es impactado por un modelo patriarcal un modelo sexista y yo recuerdo eso cuando yo tenía los momentos donde solamente había hermanas en la congregación como era mucho cuando estuvimos en Bogotá especialmente al comienzo solamente hermanas no recuerdo como dije pero seguramente yo he dicho hermanos o he dicho hermanas en ese caso pero nunca diría hermanas cuando estaría un hombre presente ¿no es cierto? muy difícil eso y te limita por supuesto porque te te fuerza pensar y usar este modelo binario porque así el idioma está estructurado esto es en referencia a los verbos y también en referencia a nombres o pronombres el gato en alemán diferente di katze esto es femenino en español es masculino y así tenemos con muchos con muchos nombres donde no hay ni siquiera concoria en las diferentes culturas pero te limita entonces cuando en hebreo solamente hay él o ella ¿qué vas a decir de Dios? estás forzado a tomar una decisión estás forzado de expresar de atar Dios a un género no tienes cómo hablar de un Dios neutro tienes que decir o él Dios o tienes que decir la diosa no tienes la opción de que sea fuera de ese de ese mundo de esa visión son problemas que Dios enfrentó al momento de comunicarse con los seres humanos ok y esas realidades me parece magnífico que estamos finalmente empezando a tomar conciencia de esos asuntos ahora lo que yo no sabía me parece muy interesante es que no siempre esto era tan así en nuestra nuestra tierra por ejemplo los incas ellos tenían un Dios y no encontré el nombre pero un Dios que tenía dos géneros ya en Madagascar cuando un niño varón que parecía sexualmente varón tenía apariencia muy femenina entonces esa cultura lo que hicieron es tomaron ese niño y lo educaron como una niña y la vestían como una niña pero eso era con respeto porque encima creían que ese ese niño tenía un especial una protección especial y sobrenatural ok entonces en Madagascar en Hawái hay una cultura los maheu y ellos tienen grupos de personas donde pueden ser de sexo mixto pero estas personas se visten de una manera que no es claro de qué sexos son ya parecen mujer parecen hombre ¿por qué? porque tenían esa posibilidad de expresarse de una manera diferente de la binaria ese grupo de personas se llamaban los Burnesia no sé si todavía esto es hoy en día así y también en Europa pero estamos hablando antes de los 1700 existió una teoría en la medicina que los órganos reproductivos de hombre y mujer en realidad formaban parte de un sexo común y luego se asignaban uno de dos roles de género o sea como se asignaron roles un sexo significa eso que tenían un sexo eso era una teoría un sexo pero dos géneros es un poco así como esto aquí no es cierto o ese dibujo que en realidad son de un sexo común pero tienen dos diferentes géneros eso es algo que existía en Europa o sea esto no es algo realmente nada nuevo y había conciencia y a veces hasta espacio en las culturas para una persona que hoy diríamos es una persona trans algún comentario alguna pregunta a esa altura una corrección yo tengo una pregunta si hermano tenemos una consulta lo que pasa es que mientras que escuchaba todo el tema de verdad que me estaba rompiendo la cabeza porque no es tantas cosas que como lo podría comprimir eso en darle a un adventista o algún bueno cualquier persona porque realmente es como que ha desconocido y decirle que esto es natural porque la mayoría siempre bueno los cristianos van hacia el Edén y dicen bueno creó Dios y hombre Dios hombre y mujer y lo que sale después ya es como decir fenómenos la degradación del pecado una falla de los genes esto bueno en esa visión cerrada del Edén como que lo dejan ahí lo cierran ahí y no sé bueno es una como no sé si me entienden como que yo entiendo pero me gustaría me gustaría ofrecer que otros participen en la respuesta qué opiniones hay cómo lidiaríamos con los hermanos que tal vez no entienden eso todavía y se apoyan en un modelo bíblico por así decir eso quieres decir ¿no? y dicen que cualquier otra variante es una mutación o es algo anormal y desde luego en realidad solo tenemos dos posibilidades ¿qué dicen ustedes? bueno yo pienso que si nosotros tomamos el modelo bíblico es como ser muy simplistas porque lo que vemos de hombre y mujer en el modelo bíblico es solamente la apariencia pero nosotros ahora por ejemplo a través de la ciencia podemos ver la fisionomía o la o la composición como estaba explicada el anciano Marco atrás y nosotros no podemos decir a ciencia exacta la 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 formación de Adán y Eva durante las primeras seis semanas digamos por ejemplo entonces pienso que es una manera muy simplista nosotros necesitamos entender que esto es más complejo en ese entonces no se conocía toda toda esta ciencia del cuerpo humano simplemente entendíamos que era algo muy complejo y que magnífico por cómo funcionaba pero vemos que también tiene sus dificultades y sus variantes sí gracias otro comentario ¿hay más? creo es importante disculpa tal vez es importante también considerar que estas son verdades aunque son importantes y son verdades presentes nosotros no podemos llevarla a los levitas todavía mientras nosotros mismos no las comprendamos necesitamos entender su funcionamiento sí hermano Matías yo pienso que realmente no se puede explicar fácilmente ¿ya? vas a tener vas a tener que explicar la relación de Dios con los seres humanos vas a tener que explicar los límites que Dios tiene esa no es la visión que tiene el adventista él tiene la visión de que la Biblia es el libro perfecto y tal cual como dice ahí así es pero no se toma en cuenta los límites de la sociedad los límites del lenguaje los límites de expresión los límites de la ciencia y todas esas cosas que Dios no puede superar porque él trabaja mediante a través del agente humano y eso no lo hace la Biblia falsa pero eso hay que tomar en cuenta especialmente cuando estamos tratando de sacar conclusiones para hoy voy a leer algunos comentarios porque varios han escrito algo dice la hermana Edita pienso que esto abarca un todo no tomaremos la Biblia para explicar eso y en mi caso si yo quiero explicar esto pues debo estudiar más ese asunto desde el punto de vista biológico como también si le quiere explicar también desde el punto de vista de las líneas tomando en cuenta la progresión del sexismo y el daño que está causando sí es un poquito creo que así como lo que yo quería decir no es cierto es realmente no va a ser tan fácil explicarlo pero tienes que convencerlo de varios puntos de varios aspectos una vez que la persona puede aceptar cómo deberíamos leer la Biblia y ahí estás con el tema de la mitología entonces él puede puede aceptar otras cosas también otras conclusiones pero nosotros no hemos llegado a ese tema antes teníamos que pasar por todo ese proceso para poder entender ese tema ahora no por nada Dios lo dejó para tan atrás para tan tarde en nuestra línea ¿no es cierto? porque sin la mitología sin un concepto correcto de cómo lee la Biblia cómo entender el espíritu y profecía no podíamos no podíamos aceptar eso era imposible y nosotros perdón termine no ya termine yo quería hacer una un punto una referencia a lo que usted dijo de de Dios y el sexo y el problema que él tenía en el género el problema que él tenía comunicarse con los hombres cómo lo identificarían si nosotros vamos a la historia de Moisés por ejemplo Dios se presentó ante Moisés como el yo soy él no estableció un género pero si vemos la mitología de las naciones paganas ellos a Dios no nos referían únicamente como hombres porque también tenían diosas entonces pienso que es muy es muy claro para nosotros determinar que ese género digamos no es el que Dios es un hombre o es una mujer no es algo que estaba en los planes de Dios pero a través de la mentalidad sexista como el hombre reportaba lo que Dios le había dicho entonces era más fácil decir él me dijo entonces ahí le lo colocaron directamente en una categoría masculina pero me gusta pensar en la manera que él se presentó cuando él dijo yo soy el que soy y listo quiero poner aquí tal vez para terminar un poco en discusión o como una iniciativa para seguir pensando sobre ese asunto el caso de Daniel Daniel era hombre no es cierto dice la vida que era hombre pero con el llegó de Babilonia ¿qué hicieron con él? eunuco ya le convirtieron eunuco eso ¿qué significa? eso eso significa básicamente que se removieron los testículos y por lo que yo entiendo eso era necesario para no prestar amenaza ¿no es cierto? en la corte no una amenaza de poder teóricamente llegar a formar una dinastía una familia etcétera para no tener futuro de ninguna manera de este de ese personaje porque estaba destinada de permanecer y trabajar en la corte ahora cuando no tiene testículos entonces podemos decir de cierta manera que era imperfecto ¿no? porque le faltaba algo ¿ustedes saben los testículos producen qué producen los testículos o qué químico? testosterona testosterona no sé si solamente allá se producen o allá mayormente se producen pero por lo poco que yo entiendo si no produce la cantidad normal o la cantidad de un hombre generalmente de testosterona entonces ¿cómo podemos imaginarnos a esa persona? y sigue siendo un hombre si no tiene testículos hay personas que nacen así a él se lo cortaron pero otros nacen así ¿qué diferencia hay? entonces pienso que tenemos un caso interesante ¿no es cierto? y también tenemos también espiritualmente Daniel yo diría es un símbolo de Cristo ¿o no es así? y aquí tenemos si esto es el caso que tal vez habría que defender un poco más ampliamente pero si Daniel es un símbolo de Cristo ¿cómo puede ser que Dios escogió trabajar con este con esta persona la convirtió en uno de los profetas más importantes en la historia bíblica o más claves o cruciales ¿cómo eligió esa persona imperfecta una persona que ni siquiera podía tener hijos ni siquiera era realmente un hombre y cómo hablaba cómo era su voz cómo era su aspecto físico cómo era todo eso no sé cómo era su comportamiento ok interesante esto involucra otra situación había había en en Israel en la corte de David Salomón Acas yo creo que no yo creo que eso era una costumbre pagana que no existía esa costumbre en la sociedad judía o sea en otras palabras sí el ser un unuco no era lo mismo que ser circuncidado no en un unuco se remueven los testículos el circuncidado no ok ok entonces el unuco no bueno no tiene testículos ya no puede tener hijos no puede no tiene muchas cosas que un hombre normalmente tiene que caracterizan a lo que decimos que es un hombre ya entonces ese hombre Daniel el unuco sin testículos símbolo de Cristo ciertamente símbolo de 144.000 símbolo de es uno de los héroes para nosotros los adventistas ¿no es cierto? símbolo del o ejemplo del vegetariano en muchos aspectos un símbolo perfecto para nuestra visión este hombre no podría haber funcionado en la sociedad de Israel un unuco no hubiese sido consultado ni hubiese sido recibido esa posición en una corte de Israel pero si él podía funcionar en una sociedad no teocrática ya en una en una en una sociedad pagana en una sociedad donde se respetaban diferentes religiones otro aspecto que me parece muy importante y muy interesante aquí en esa historia entonces eso es todo de mi parte ya hemos pasado la hora hay en algunos comentarios ideas nada tremendo gracias si yo yo tenía esa discusión con Jeff Pippen ya muchos años atrás y yo dije que de Daniel yo le dije que de Daniel y me miró y dijo había que estudiar había que ver eso si realmente es un símbolo de Cristo no entendía eso en aquel tiempo pero hoy me parece claro que no tenía mucho espacio en la visión de nosotros de aquel tiempo Daniel un eunuco símbolo de Cristo no hay espacio para esta visión de ese tipo de persona mutilada en una en una para una religión conservadora no muy bien entonces queridos hermanos muchas gracias por su atención participación hasta aquí el estudio les invito para que oremos